Bueno, yo soy Álvaro Reguene, yo explico mi juego. El objetivo del juego es el desarrollo de la resistencia. El juego es el balón de suelo, el objetivo es el desarrollo de la resistencia, la capacidad de reacción y la ganada de terminar el paso. ¿En qué consiste mi juego? Vamos a dividir el campo en dos zonas, la zona 1 y la zona 2, donde van a competir dos equipos. Cada equipo va a tener 10 balones y el objetivo fundamental es tener menos balones en tu campo. Por ahora, a la hora de lanzarlo, vamos a lanzarlo por ahora con las manos. Voy a ir añadiendo variantes, etc. Bueno, fíjense los equipos. Bueno, los вместо 1 y los juntos con el bofeico, ¿vale? los 1 und con el bofeico. Gracias. 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 A ver que lo ocurran todos midstachos desde fallos de fallos en la cara o algo y de aliarr personas estás poniendo que pasa muy cerca de aquí, que pasa muy cerca de aquí , yo los pondría como desde la línea blanco en la azul para allá. Sí, para que no, para que no, este que viene flojo, va a venir otro fuerte. Y además apuntando. Yo te diría que desde la línea azul para allá. Sí, o algo así, sí. Que estén más juntos no pasa nada. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Un minuto. 20 segundos, 20 segundos. 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 21 igen. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ канático! ¡Shitzen...! ¡Uy! ¡Tiempo, tiempo! ¡Tiempo parado! ¡Now raro! ¡Sí! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 Vale, venid para acá que paso lista, venga.